¿Alguna vez has creído que no lo podías hacer bien, pese a que te habías preparado concienciudamente a ello? ¿O todo lo contrario? ¿Has ido con la confianza de que, aunque iba a ser difícil batir a ese rival, te habías preparado bien y tenías mucha confianza? Pues esto son las creencias y las ideas que tenemos respecto a la competición y cómo afectan a nuestro rendimiento. Muchas veces, en función de lo que esperamos, de esas expectativas, va a influir de cómo valoramos la situación que tenemos entre manos y cuál va a ser nuestra actitud, qué vamos a hacer en esa situación. Hay un montón de situaciones en la competición y, por otro lado, tenemos un montón de recursos para utilizar en esas situaciones. Pero nuestras creencias y nuestras expectativas van a hacer que eso se relacione. Y que muchas veces, en esa situación, aunque tenemos los recursos necesarios para hacerlo bien, nuestra mente puede que nos diga que no, que antiguamente hemos fracasado en esa situación con ese rival o en ese tipo de golpe o de movimiento y, entonces, puede que nos inhibamos y que no lo hagamos tan bien como hemos entrenado. Como después de tantas veces que nos ha pasado eso, luego lo hemos entrenado, hemos entrenado nuestras debilidades de tal forma que se han vuelto en tus fortalezas, pero a nivel mental todavía no te lo has creído. Bueno, pues créetelo, esas creencias, esas expectativas van a influir mucho en tu rendimiento. Confía en tus recursos y relaciona algo con esas situaciones, de tal manera que empieza desde cero. Olvida, por un lado, la historia pasada negativa de fracasos, de hacerlo mal, de perder, y confía en que todos hemos sido alguna vez underdog, es decir, que hemos estado por debajo y muchos, al final, pues bates a ese rival que nunca lo has conseguido o consigues bajar un segundo o diez segundos tu marca personal o lo que tuvieras en tu deporte. Pero al final, la mente hace que tu cuerpo sea capaz de llegar al límite, ¿vale? Está todo relacionado. Pues piensa, ¿cómo podías entrenar esto? Pues con autoconocimiento, observándote, teniendo hojas de observación que te ayuden a ver cuáles son esos momentos difíciles, esos pensamientos y esas creencias que pasan por tu cabeza para luego, tranquilamente, pues trabajarlas, ya sea de manera personal o con tu entrenador, con tu coach deportivo o psicólogo deportivo, y mejorar en tu competición, que es lo que todos queremos como deportistas y como entrenadores. Pues nada, coméntame en los comentarios si esto te ha pasado alguna vez, si has tenido esas dificultades, esas creencias que no te ayudaban, y ya sabes, pasa buen día, hasta luego.